Loca Bailando, bailando con la otra One nene, one nene, like soca Dale un besito a tu amiguita ahí en la boca Dale mami, goza, hay que nota Dale mami, quítate la ropa Que yo quiero un poquito de tu sopa Para el cuarto cantar una opa Y hoy los locas, hay que nota Los míos, limosito, agua y boca Me encanta como ustedes se tocan Gorlita y a tus sapos y las moscas Hay que nota, dale Can't stop now Now I was ten years old in my sister's room We were playing on the records in Motown too We had Mitch Ryder and the Detroit wheels Man, you should have seen her kicking up her heels Now if I don't No on No on No on Windows Ne No Chuch No Así Total